Hola, buenas tardes. Vengo a preguntar por el celular de la publicación. ¿Cuál publicación? La del Facebook. ¿Cuál celular? El que está en el Facebook. Ya sé, hijo de p***. Pregunto cuál celular es el que buscas ya que tengo muchos publicados. El Xiaomi. ¿Cuál Xiaomi? El del Facebook. Ya sé, hijo de tu p*** madre. Lo que pregunto es cuál modelo de Xiaomi es. Si me estás tomando del pelo, vete a la m***, hijo de mi p***. Tranquilo, amigo. Es este. Ah, sí. ¿Qué quieres saber? ¿A ese le corre el Free Fire? Claro que sí, amigo. Sin ningún problema. Tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. ¿Es RAM? ¿Es en serio? Sí, es que aún no termino la primaria. Mira, entre más RAM tenga el teléfono, más fluidos van a correr los juegos. ¿Pero si le corre el Free Fire? Sí. Oye, pero hay un problema. ¿Cuál? El celular está fuera de mi presupuesto. ¿Cuánto tienes? Mi mamá me dio 500 pesos. Vete a la m***, hiciste perder el tiempo. Oye, tranquilo. ¿Aceptas cambios? ¿Qué ofreces? ¿Es en serio? Vete muchísimo a la mierda. Pero si esa cuenta cuesta 10.000 veces más de lo que cuesta el teléfono. No me importa. Solo acepto efectivo. ¿No tienes otro celular que esté entre mi presupuesto? Claro que sí. Tengo este J2 en buen estado. Te lo puedo dejar a 480 pesos. ¿Pero si le corre el Free Fire? Es que mi primo tiene uno de esos y a cada rato se le traba. Le corre a 5 FPS estables. ¿Qué paso? Me quedan 20 pesos para recargarle al Free Fire. Es que a mí me gusta mucho el Free Fire. Está bien entonces te lo envío a tu casa. Está bien.